Bueno amigos, seguimos acá, o en otro video, ¿verdad? Y pues, aquí que nos ha llamado Alejandra, ella nos dirá. Exacto. Permiso. Pues, se dice que la verdad es que yo lo llame a ustedes, ¿verdad? Porque un perro hirió a mi mamá con el pie. Pero, ¿ahí está que la pueden ver? Permiso. Y ella dice que le va corriendo tal vez, y se va porque es un perro. Ay. Acaba de insertar todas las colmillas usted. Pero que más me duele es este, ¿verdad? Como que le agarró y no le paraba la sangre, ¿verdad? Posto que le detuviera un poco la sangre. Y que ahí le duele porque le tocó vena, por eso que le duele. ¿Verdad que sí? Este es el que me duele, y el que yo hago así, ¿ve? Como me llora este. El que lloró, ¿ve? Ay, Dios. Ella acaba de ser, ¿va? Fue cuando ella se iba a ir al trabajo, antes de irse a trabajar. Por eso fue que a ella le entró la tarde, porque ya todavía se puso ahí a ver qué hacía conmigo. Yo al momento le eché acoda, oxigenada y libón. Libón. Me echó también, me pasó así encima. Porque no le paraba la sangre. Sí, me salió demasiada sangre, porque este me decía ella que fue hondo. En el momento ella me vio y decía que era hondo este, ¿ve? Sí, se ve más abierto. Sí. ¿Y el perro es callejero de ustedes? No, no es de nosotros. No es de nosotros, pues es callejero. Ah, sí, porque si hubiera sido de ustedes, no muerden. No. Porque se acostumbran a lo que... Nosotros solo una perrita tenemos nomás. No tenemos nada más. Ay, Dios. Y fue acá en el patio allí, fue ver. ¿Y qué andaba haciendo el perro? ¿Está casado? Pues no sé, fíjese por qué. No sé, el perro venía, de allá venía el perro, ¿ve? Y ella, que se iba a ir para el trabajo y me dijo, voy a comprar un hielo allá y me dijo, mamá, le voy a pasar dejando un hielo, porque le apresco a los niños. Está bien, le dije yo. Y de ahí me dijo, lo salí a recibir. Bueno, yo salí a la cocina con trastas y lo puse en la pila. Yo salí para allá, yo que salí allí, mire, y el perro que venía ahí, ¿ve? Y a los mudos dice que se le tiró. Porque cuando yo llegué al entradero, solo oí de que ella gritó, pero yo no me imaginé por qué. Yo solo retrocedí para atrás y me sentí en el pasamano, porque yo no pude ya caminar en el momento. Yo sentí todo esto aquí para abajo, y me dormí, o el pies, yo ni guía, o el pies así me hacía, el pies humillado, ¿ve? Tiene que inyectar para... Contra la rabia. Sí, con la rabia, una antipetónica. Para que, como no se sabe, o sea, si el perro estaba enfermo. Sí, pues eso es que los perros... Sí, porque a veces tal vez están enfermos, entonces suena mordida, se le infecta más. Sí, es cierto. Sí, porque ella dice que no aguanta. Ahorita que yo vine, dice ella que de aquí para abajo, ella no aguanta, y para arriba dice ella que va sintiendo un dolor acá en la cintura. Sí, eso es porque... La otra vez me mordió un perro, que me sacó sangre. Y fui con el médico, me puso una inyección para la mordida perro. Y gracias a Dios, pues no pasó nada más. Sí, pero para prevenir, tiene que inyectarse una inyección contra la rabia. Una contra la rabia. Sí, porque no se sabe cómo anda el perro. Sí, es cierto. Eso es lo que yo le dije a ella también. Sí, es cierto. Yo al momento, la verdad, yo me asusté porque cuando ella gritó, yo no me imaginé que... El perro me da rollo así, me hacía al perro, el perro vino un sol, me da rollo así, hacia el perro. Ay Dios, perdido. Sí. No se le soltaba, dice. Sí, vio cómo tenía yo todo esto aquí, ve de la baba, del chucho, aquí todo aquí como tenía. Yo cuando ella me limpió. Ay Dios, Dios. Por eso es que yo no molesté a ustedes, va para que tal vez, aunque sea, como dice él, va aunque sea para... No sé para dónde, para centro de salud, no sé para dónde. Entonces, tal vez te hacen favor de... Va, porque como ustedes saben el caso que... Yo no tengo esposo, ni... Entonces ustedes saben la situación, yo tengo a mis dos hijos y... Muchos acá en la aldea conocen de que... O sea, él me dejó por otra mujer, no fue de que yo fila el error. Entonces, yo no, ya vaya a qué hacer en ese momento, porque no le paraba la sangre. Yo me asusté demasiado, porque... O sea, nunca a ella le había mordido un perro. Entonces, y en el momento yo... Yo me asusté porque yo le vi la sangre, yo le dije, mamá, y ahora qué voy a hacer, le dije yo. Yo le dije, deja a mi hija así, no, me dijo, yo le voy a comentar a Roma, me dijo. Porque... No sabe uno, le dije yo, si el perro como anda, le dije yo, eso es microbio infectoso, le dije, y no sabe uno cómo le puede correr eso en la sangre rápido. Sí, pues ese es el problema. Sí, pues nosotros lo que podríamos hacer, sí, llevarlo al centro de salud, porque allá ponen las inyecciones contra la rabia. Sí, sí. Se la ponen, ¿verdad? Sí, la ponen y también le pueden desinfectar también la herida. Aquí hay, aquí vienen perros, miren, ahí hay dos bronchos. ¿No fue ni uno de estos? No, es un blanco, quedando por ahí. Es un blanco. Es de otro lado. Sí. Es demasiado tarde para entrar al trabajo, y por eso me dijo ella, y ahora, ¿qué hago? Y es tarde, me decía ella, andate, mi hija, le decía yo, andate, déjame ahí. Yo le decía a ella, andate, pero le voy a comentar a Roma, por qué motivo voy a entrar tarde, me dijo ella. Sí, pues, y ahorita mejor a descansar, porque nos la llevamos a ella. Sí, pues, me quedaré cuidándolo el niño. El pie es para abajo, lo siento yo dormido, siento el pie es. Aquí ve, aquí lo siento dormido. No sé por qué, pero me siento dormido el pie es para abajo. De plan no sé si estaba bien, malo el perro. en el seguro salud sí pone inyección batido. Sí pone. Sí, sí, ajá, si la llevas, sí, le ponen una de esas contra la rabia. De verdad que sí, la pueden atender. Sería bueno. Sí, y lo bueno que hoy es el lunes también. Hay que llevarse. en el primer día de inicio de semana. Pero, ¿cuántas son pues? ¿Cuántas inyecciones pone? ¿Solo una? ¿Solo una? Sí, solo una. Ajá. Solo una inyección. Es para prevenir cualquier enfermedad que tenga el perro. Sí. Pues se previene. Con una y... Ahí estamos. Sí, y ya. No, es que todo creo que sirve una, a mí solo una. Sí, ya. Bueno. Ajá. Ahí sí que dependiendo que le digan allá va. Sí, eso sí se entrega con él. Bueno, yo creo que él. Pues yo digo que no, porque yo me voy a quedar con los niños. Él es el mayor y no. No sé quién se quería con esos niños. Sí. Sí, fue para los niños. Sí. Ya son tres. Y si ellas se van, no se quedan. Nadie. No se quedan. No se quedan. No se quedan. igual nosotros la vamos a acompañar. Sí. Sí, no tenga pena. Ajá, nosotros la acompañamos. Bueno, sí me voy a hablar. Vamos, no tenga pena, y primero adiós para que... disculpen la molesta, pero como le dijo, ya va, ella se asustó porque... como ella dijo va, que ustedes saben la situación de ella. Tienen que trabajar para mantener a sus hijos. Y yo soy la que le apoyo a ella aquí, porque por ella no hay esperanza, hay familia, el hombre va. Entonces aquí yo soy abuela, padre de los niños. Ella es mamá y padre también para salir a ganar, para darles el sustento a ellos. Porque aquí solo yo con ella estamos. Y las personas de buen corazón que nos echan la mano, ¿verdad? Entonces por eso es que ella va, ella se asusta. Ella es la que tiene la esperanza conmigo nomás. Ambas, los dos nos apoyamos aquí, ¿verdad? Yo con ella y ella conmigo, porque la otra está lejos también ganando para la nena también, porque las dos son mamás solteras. Y pues entonces, pero la situación de ella es más triste, ¿verdad? Porque el hombre ingrato la dejó por esa mujer malvaga, que vayan a jalando allí también. No le ayuda con nada para los niños. Entonces ella tiene que salir a ver qué gana allí. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, por ese motivo es que se molesta a ustedes. También ahorita va a bajar. Sí, sí. Porque yo siento que ella es molesta. No tenga pena allí. Nosotros podemos, la llevamos con gusto. Sí. Así es que gracias por tu atención de haber venido aquí a la casa, ¿verdad? A ver. Pues también. Como dije, para algunos no es cosa de gravedad, ¿verdad? Pero sí, una mordida de perro no es de juguete también, ¿verdad? Exacto. Sí. Eso sí. Sí, porque uno no sabe cómo andan los perros, mayormente siendo callejero. Como le vuelvo a repetir, que se ve que es una cosa de gravedad, no es gravedad que se mira en la persona, pero como decimos, no se sabe el futuro. Pero si eso corre por medio de la sangre. Se necesita la inyección. Sí, ajá. Entonces, gracias por su atención que han venido aquí a verme, ¿verdad? Sí, ajá. Y pues. Bueno, entonces, sí, nos vamos. Sí, pues, por favor. Vamos. De nada. Está bien, Ana. Tienen mascarilla. Mascarilla. Tienen que hacerse mascarilla. Ajá. Que entre. Sí, y los niños se asustan. El que lleve sus documentos también, porque. Él fue el que vio, porque ellos todavía estaban durmiendo. Ajá. Él fue el que vio en el momento. Yo en el momento, eso es lo que hice, que allí se quedó parada, mi mamá casi estaba aguardando, entonces yo que ella la senté, y él fue el que me alcanzó oxigenada, y limón, y alcohol higiénico, toallas húmedas. Ajá. ¿Hoy fue eso? Sí, ahorita temprano, que entre siete y medio. Ajá. Siete y medio. Sí. Bueno, entonces sí. De nada, sin que uno espera las cosas. Nos vamos a ir, ya que nosotros íbamos para la nueva, pues, con gusto la llevamos también ahí. Sí, por favor. Siempre gracias por su entera. No tenga pena. No es mentira lo que yo digo, porque muchos acá no veas, ¿sabes? Sí, es cierto. Lo que digo es el dano. Exacto. Es pecado, pero... vamos. Vamos. Ahí regresamos. Ahí venimos hoy. Por favor. Ahí venimos, nene. ¿Adiós, mami? Bueno, entonces nos vamos. 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 Vamos, chicas. Adiós, mami. Ahí venimos. Bueno, entonces nos vamos, nos vamos a llevar acá a la mamá de Ale, para que le pongan la inyección y también para que le pongan revisar su herida. Exacto. Ahí se mata. Ahora sí nos va a llevar el tío. Véngase acá. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro camino primero y nos llegamos con bien. Allá al centro de salud, para que revisen a la mamá de Ale. Ya. Entonces nos vamos a ver en el siguiente momento. Gracias, amigos. Hasta luego. Adiós.